Buscando la salud fui parte de una actividad que ya lleva cuatro años de realizarse denominada Fuera Rollitos. La idea es que uno compita contra uno mismo. Hay un aparato que te mide el peso, la grasa y la masa muscular. En dos meses si quiero ganar tendría que arreglar, digamos lo que está mal y soy yo quien decido si lo logro. Así procedieron 250 personas más que aceptaron el desafío de Fuera Rollitos. Una de ellas, Carla Castro, directora de la revista Ejercicio y Salud, que salió digamos respondona. Y yo voy a retar a Lisette para ver si Lisette también se apunta a ver cómo nos va reduciendo un poquito el porcentaje de grasa. Así que ni modo, aquí a cerrar acá. A ver, yo estoy escuchando que usted me está retando. Sí, sí, porque tenemos que apuntarnos a este plan de Fuera Rollitos. Sí, sí, eso sí. Porque vos con bebé de casi dos años y yo con bebé de casi un año. Tenemos tamaño de desafío, ¿verdad? Bueno, ahora comparamos esto a ver en qué tenemos que bajar cada una. Después de ser retadoras con el patrocinio de Esplenda como parte de Fuera Rollitos, Carla Castro y yo conversamos con José Macho Arrieta, quien logró bajar 90 kilos que tenía de sobrepeso y hoy es maratonista. En la conversación, Macho nos mostró lo que él hoy, pensando en su salud, votaría literalmente a la bolsa de la basura. Antes amaba la grasa y odiaba a los vegetales y ahora la historia es completamente otra. Así Fuera Rollitos cumplió la primera etapa de su año número 4 y a ver cómo me va con el reto. Lo veremos en dos meses. Esta buena noticia fue presentada por...